Hola buenas a todos y bueno básicamente la cosa que les quería hablar en este vídeo y que posiblemente te estés intrigando es que pronto voy a ser papá Jaja no es cierto, no, no voy a ser, espero que no voy a ser nunca papá, bueno al menos no por el momento que no lo tengo pensado En fin, este vídeo es más que nada porque el 25 o el 24 no hubo ningún tipo de especial navideño y es que pues bueno ya como ya te imaginarás tengo muchas cosas que hacer Creo que lo he repetido en muchísimos vídeos y es algo que creo que con lo que me recuerdas ¿no? que diciéndote que no tengo tiempo En fin, la cosa es que me hubiera gustado muchísimo hacer uno pero como te podrás imaginar fue por eso El caso este, pues simplemente quería agradecerles a todos por todo el apoyo que metieron en todo este año y realmente no creí llegar a los 4.000 Suena triado el simple hecho de decir no creí que llegue a esta cifra porque digo hey a la gente le gusta y posiblemente no tenga tantos likes, tantas vistas Pero el simplemente leer sus comentarios de que les gusta, el cómo hago las cosas, la edición realmente me inspira a hacer las cosas Y pues como ves puedo tardar muchísimo tiempo y ustedes van a estar ahí Porque pues, igual como los quiero a ustedes me imagino que me han de querer igual ¿no? Ya me voy a poner sentimental Pues simplemente, más que nada este vídeo es para agradecerles a todos por el apoyo Y espero que les haya Les haya ido muy bien en este 25 de diciembre Aunque Fue muy diferente a los Anteriores años por el tema este que tenemos Posiblemente No pueda subir otra cosa para mañana Para el 31 Por algún especial o algo así Pero La verdad es que espero que Nos volvamos a encontrar el próximo año Porque ahí nos vemos a ver Bueno, nada más Era todo Siempre voy a prometer que voy a subir vídeos más Más seguido Pero esta vez Sí va a ser Más seguido He dicho eso tantas veces En fin Lo voy a hacer Vas a ver y te vas a sorprender Nada, espero que se la pasen muy bien este día Seguramente lo estás viendo el 31 Pásetela bien con todos tus familiares No olvides que es lo más importante Nos vemos el otro año Y espero que las cosas mejoren para todos ustedes Muchas gracias por todo y por todo el apoyo Los quiero Hasta luego Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!